Mira Rosa, salgo esta mañana y me encuentro con esto. Mira que bonitos se ven los árboles. Apenas ayer les comentaba que los árboles no tenían mucho que tumbaran la hoja. Y miren ahorita como están con poquita nieve que cayó anoche. Agarran un color bien bonito. Tal vez la cámara no hace justicia de verdad de como se ven de bonitos. Pero tal vez a este ángulo se vea mejor porque no pueden ver el sol. Está a aquel lado. Pero miren que bonitos se ven ahí. Pero no porque se ve bonito. Crean que se siente bien. Se siente el pinche frío bien feo. Ahorita está como a... Yo diría que está como a 15. Pero se siente... Como a 6 o 7. Afuera. Es más ahorita les muestro el medidor de temperatura que tengo ahí adentro. Que les enseñé ayer. Ahorita se los muestro para que vean. Pero así amaneció ahora. Y... Hace un frío que no muere. Disculpen la moquera pero es que saliendo unos empiezan a... Empieza a correr la pinche nariz y un gacho. Por el mismo frío. Pero aquí les muestro la temperatura. Y esto es adentro de... De la bodega esta que tengo aquí. Se acuerdan que ayer estaba casi a... A 30 o 35. No me acuerdo. Y hoy está... Arribita de... De 10. Arribita de 10. Hoy se me olvidó comentarles ayer que son... Este... Grados Fahrenheit. No son este... Son grados Fahrenheit. Pero ayer estaba casi a 30 porque... Les comenté que tenía prendida la estufa esa. Leche leña. Y entonces se puso un poco calientito. No se pone... Caliente, caliente aquí. Pero ya se aguanta un poco más el frío. También el agua de los perros. Y es como se... Se congeló. Nomás... De anoche. Ahora. Ahora en la mañana. Y ya tuve que conectar esta cosa de aquí. Este calentador. Ahí lo conecto. Nomás lo conecto un rato. Como unas dos horas en lo que se descongela el agua. Y luego lo desconecto otra vez. Porque no tiene... Hay pinches perros. Ya casi me tumbaban los güeyes. Les gusta molestar al gato. Especialmente esta que está ahí. Se llama Daisy. La grisecita esa. Y el negrito ese. Pero si está rosa. Si está en el ambiente por acá por Venezuela. Hoy en día domingo. Estamos aquí de huevones. Pues no de huevones. Ahorita me voy a poner. A trabajar en mi troca. Que estoy arreglando las cosillas ahí. Y pues aquí siempre hay cosas que hacer. Aquí siempre hay cosas que hacer. Entonces. Aunque sea domingo. No nos la pasamos aquí nomás. En el sillón. Viendo tele. Porque pues no. Hay que salir a jugar. Aunque esté frío. Pero. Hay que hacer algo. No sé si alcance a ver los árboles de ahí. Como se ven todos blancos. No, no se ve. El nuevo teléfono no hace justicia. Se ven muy bonitos. Y si sale el solecito. Rasa sale. Pero. No se siente. Que caliente nada. La meta. Y más que está haciendo aire. Se siente más. Más gacho el frío. Los voy a mostrar estos. Los voy a mostrar estos otra vez. Ahorita que salió el sol poquito. A ver si se alcanza la vea. Ahí está. Disculpen que mueva mucho el teléfono. Así que estoy tembloroso. Y luego caminando. Pues no. Está difícil mantenerlo. Que no se mueva. Esta es la truquilla. Que. Que estábamos arreglando ayer. Ya quedó. La pala. Ya no se mueve mucho. Y me dio chance ayer. Hasta le puse una luz allá arriba. Porque. Se acuerdan que les comenté. De estos focos. Y ayer me dio chance. Y le puse esa barra allá arriba. Esa. Esa barra de luz. Se la instalé ayer. Porque. Pues si. No vaya a ser que me toque. Un día de emergencia. Limpiar en la noche. Ya ves que no faltan las emergencias. Salir en la noche o algo. Que se enferma un. Un niño o algo. Hay que sacarlo rápido. Y. Está cabrón. Y cuando se vienen las tormentas. Pues si. Si está difícil salir de aquí. De. De aquí de la casa. A ver si alcanzo a enfocar. Este de aquí. Es que también con el sol. Se daña un poco la imagen. De la cámara. No miren. Ahora en el verano. Les voy a. A grabar este video. De como se ve todo aquí. Cuando está verde. Porque ahorita pues. Pareciera que es un desierto. Pero no. Todo se pone bien verde por acá. Tomen en cuenta que todo esto blanco. Pues es. Básicamente es agua. Congelada. Entonces cuando. Se derrite todo eso. Queda lo humedano. En el suelo. Entonces todo. Todo reverdece. Ya pasamos el frío. Pero. Pero oye. A ver. Les dejo este video. Nomás les quería mostrar como. Como se veían los arbolitos. Me gustan mucho esos arbolitos. Especialmente. En el verano. Cuando están. También verdes. Creo que son sauces. Si. Sauces. Creo le dicen en México. Pero. Tengo muchos de esos. O tenemos muchos de esos. Para allá atrás. Tenemos muchos. Están bien bonitos. Y hacen mucha sombra. A ver. Les dejo. Hasta la próxima.